Ya estamos aquí en otro vídeo más de Minecraft Y hoy vamos a hacer una casita en la montaña Pero diferente, ¿vale? Una cosa que, un diseño, que ayer estaba durmiendo Digo, wait, voy a hacer un diseño Raro, diferente, ¿vale? Yo creo que os va a gustar, no sé cómo va a quedar todavía Obviamente, pero vamos a confiar en que va a quedar bien, ¿vale? Así que no olvides dejar tu buen like Y suscribirte si eres nuevo o nueva Es importante y es for free Y dejar tu comentario porque tu idea Puede ser la construcción del día de mañana, nunca se sabe Nunca se sabe Bienvenido chicos y chicas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tienes que estar muy bien, ¿eh? Eso sí que es muy importante Si no, mira, mi pelo me ataca el ojo Y no puede ser, así que nada, vamos allá con la construcción De la casa en la montaña No olvides dejar tu buen like, ¿eh? ¡Let's go! Ya estamos aquí en la casita en la montaña que vamos a hacer hoy Y he preparado un agujero ya, ¿vale? Para que no sea tedioso, digamos, el verme Digamos, excavarlo todo, ¿veis? Entonces os voy a dar un poco las dimensiones Para que podáis saberlo, lo que colocáis es Ponéis aquí una de madera, por ejemplo Contáis uno, otra de madera, uno Otra de madera, dos Otra de madera, uno, otra de madera Hasta ahí, y esto Es todo lo que va a ocupar vuestro agujero ¿Vale? Esto por nueve De largo, ¿vale? ¡Perfecto! Pues nada, lo que vamos a empezar entonces es haciendo la entrada Esta es la entrada, esto va a ser como dos cristaleras ¿Vale? Vamos a colocar aquí Aquí y aquí ¿Vale? Uno y dos De madera, ¿vale? Así tal cual, dejamos un hueco Ponemos uno más, dejamos Un hueco, o sea, ponemos A ver, déjame empezar, uno, ¿vale? Ponemos, dejamos esto Y luego uno y dos Uno y dos, ahí está ¡Perfecto! ¿Vale? Y entonces aquí y aquí Ponemos unas De este tipo ¡Nice! Espérate, eh, si esto está bien Sí, 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 está bien Vale Aquí ahora vamos a poner bloques de estos de piedra Y aquí vamos a poner Una de madera Con lo cual nos queda tal que así ¿Lo veis? Perfecto, vale Y aquí Esto lo he hecho por lo visto Un poco más largo de lo que era Pero no importa Porque lo que vamos a hacer es Ponemos uno y uno más ¿Veis? Para que quede igual que aquí Y colocamos esto así De hecho, dejadme ver un momento Yo podría cambiar esto Y poner esto aquí Y aquí dos ¿Vale? No pasa nada Mientras quede paralelo Ahí, ¿veis? Que quede igual que en el otro lado Y aquí lo cerramos Con lo mismo Tal cual y tal cual Bueno, 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 bueno Se nos está haciendo de noche, eh Cuidado Bueno, así es como sí hay que quedar ¿Veis? Entonces son dos de madera Puerta, madera, puerta Madera, puerta Dos de madera Y piedra Perfecto Y el cristal va a ir Un bloque por debajo Tal que así ¿Vale? No lo pongáis aquí arriba Porque aquí sobresale Y no va a quedar bonito Me gusta más a mí Así Un bloque por debajo ¿Vale? Voy a hacer de día rápido, chicos I'm sorry Ahí está Perfecto ¿Veis? Perfecto Vale, ahora vamos a hacer lo mismo aquí En el otro lado, ¿vale? Que es exactamente igual Uno y dos Uno y dos Ponemos aquí el slab Ponemos uno, dos Uno, dos Dejamos un hueco Un hueco Un hueco Un hueco A ver si soy capaz Si no soy capaz Me perdonáis Es que ya estoy mayor Ya estoy mayor Entonces fallo Hierro cosas ¿Vale? Y aquí ponemos las puertas Así Con el cristal Un agujero por debajo Aseguraos De que dejáis Obviamente Un hueco de uno ¿Veis? De ancho Para que podamos poner el cristal Aquí ¿De acuerdo? Y el otro va por encima Entonces va a quedar tal que así Desde abajo y tal que así Perfecto Y aquí Cambia un poquito Pero muy poquito ¿Vale? Muy poquito No pasa nada No es un cambio gigante De hecho Yo creo que al final de la entrada La voy a hacer aquí Si Yo creo que si Porque necesito más huecos Si no Vale Perfecto Esto es igual De hecho en realidad Esto es exactamente igual que es el otro Ahí Ahí Aquí Y aquí Y aquí vamos a poner también Las ¿Cómo se llama esta? Las puertas Ahí está Me encanta Beautiful my friend Beautiful Vale aquí le vamos a poner el slab igual Y aquí lo único que cambia Es que vamos a traerlo uno más hacia acá ¿Veis? Y aquí en el lateral Le ponemos una puerta Y le ponemos Uy Otra puerta Let's go Y aquí Unas luces Fantástico Fíjate que esto nos ha quedado un poquito aquí en el precipicio ¿Sabéis lo que os digo? Entonces Que vaya cacho precipicio que hay Entonces como que lo vamos a colocar un poco más Hacia acá ¿Ves? Algo así Vamos a traer un poco el precipicio hacia abajo Porque si no Nos vamos a pegar unas leches Entrando y saliendo Que flipas Vale Ahora aquí Lo que hay que hacer es una escalera De bajada ¿Vale? Esto no os preocupéis Porque va a ser simplemente para hacer la escalera Luego lo vamos a borrar Tal que así Y tal que así ¡Oh! Perfecto Y aquí escaleras Lo estoy haciendo con Dark Oak En mi caso Pero vosotros podéis hacerlo Con lo que queráis Ahí está Impecable ¿Veis? Esto ya lo borramos Porque realmente no necesitamos que esté Que esté así Con que esté la escalera tal cual Me gusta Me vale Perfecto Al Ovet Y aquí simplemente traemos cristal ¿Vale? Hasta que podamos bajar bien por la escalera Y aquí Unas plantas ¿Veis? Tal que así De hecho Incluso puedo traer las plantas Uno más Me parece a mí Déjame comprobarlo Sí Un poco justo Pero no está mal No está mal Vale Y aquí le voy a poner otras plantas Así como de adorno ¿Veis? Así queda Bastante bonito Me gusta Aquí no me gusta que esté tan justo Esto tampoco Fíjate Lo voy a ampliar un poco La montaña Asegurad que tiene superficie de sobra Porque si no queda un poco raro ¿Vale? Claro que esto ahora hay que igualarlo un poco Porque si no también queda un poco raro la montaña Pero bueno Eso lo hacemos ahora No pasa nada Lo importante es que la superficie de arriba Os quede con suficiente espacio ¿Vale? Para que no quede como a ras Y parezca que lo que quieres es tirarte ahí al vacío ¿Sabes? Según sales De tu casa ¿Veis? Algo así Vale Beautiful I love it Y aquí vamos a ponerle una lámpara Por ejemplo aquí Una lámpara aquí ¿Vale? Unas lámparas en las esquinas Para que tengamos un poquito de iluminación extra Beautiful Beautiful my friends Vale Perfecto Pues nada Ahora aquí bajamos Y nos toca decorar la casa Vamos a poner iluminación primero en cada esquina Es importante tener bien iluminada la covacha Porque si no podemos tener un serio problema Mirad Aquí le vamos a disimular esto Así ¿Veis? Como que está pensado ¿Veis? Me gusta de hecho Por el hecho de que aquí Si podemos realmente Espérate la estoy liando Colocar como cosas para ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí Colocar como por ejemplo baúles ¿Vale? Chest Ahí está Podemos colocarle baúles aquí dentro Como de almacenaje ¿Ves? Y esto se puede abrir sin problema Uy No se puede abrir ¿Por qué no se puede abrir? Oh Ah claro Porque tiene aquí ¿Cómo se va a poder abrir? Madre mía Madre mía Estoy yo fino A ver Cuidado que la grava cae Hasta el final Espero que no me haya hecho agujero arriba Vale Ahí está ¿Veis? Entonces ya abres aquí Y puedes abrir el almacenaje De todos Aquí arriba no creo que haga falta Aquí tengo esto Perfecto Y aquí abajo Falta un almacenaje más Ahí, ahí Vale ¿Se puede abrir? A ver, a ver Perfecto ¿Veis? Ahí está Y tenemos un montón de almacenaje aquí Y no se entera nadie Si queréis ponerle, por ejemplo Frames ¿Vale? Y aquí le vais poniendo lo que podéis ir guardando Por ejemplo ¿Veis? Ahí está Y a lo mejor aquí también Podéis poner otro de frames ¿Veis? Y aquí tenemos una zona de almacenaje Pues muy cuqui Traemos esto para aquí I love it I love it Yes Vale Y aquí vamos a poner los dos furnitures ¿Sabes qué? Creo que no, fíjate No voy a poner esto aquí Porque creo que me interesa más ponerlos aquí Aquí dentro ¿Sabes? Yo creo que va a quedar más curiosón Poner aquí los furnaces y los smokers ¿Sabéis lo que os digo? Aquí También tapados De hecho hasta podemos Ponernos un poco más profundos Tal que aquí, por ejemplo Y aquí smoker, smoker Y aquí una luz Por ejemplo ¡Bum! ¿Veis? Igual lo podemos tapar todo Con puertas de estas No Bueno Vale Funciona ¿Veis? No está nada mal, ¿eh? Abres esto Y a cocinar Lo cierras Y aquí no ha pasado nada Y aquí yo le pondría quizá Como una especie, ¿veis? Como de Como de mesa ¿Veis? Para colocar Oye, pues está muy chulo esto, ¿eh? Metido en la montaña Me mola, me mola Aquí le voy a poner una planta Mi cactus De toda la vida ¿Vale? Es importante que tenga algo de decoración Me gusta mucho Y aquí arriba Mmm 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 Yo pondría quizás Mmm Una especie de estanterías Así como una Aunque sea de adorno ¿Sabéis lo que os digo? Esto voy a poner unas escaleras Ups, que he puesto Stairs Aquí Ah, sí, las tengo seleccionadas Aunque sea de adorno ¿Sabéis lo que os digo? Así como una estantería No queda mal No queda nada mal ¿Sabéis? Mmm Ok I like it Aquí le pongo esto Nice Nice Super much Perfecto Y aquí Vamos a ponerle Plantita otra vez También de adorno Tal que aquí Y tal que aquí Y con una fence A ver si soy capaz Fence La ponemos Ahí La ponemos aquí Y aquí le ponemos Unas lanterns Que se van a quedar Bien guapas Aquí van a quedar Chulísimas Mirad Esto lo he hecho En mi vídeo De decoración En un vídeo Que tengo De decoración Subido Y aquí Esto lo podemos Cerrar Y aquí No ha pasado Nada ¿Veis? Guau, eh Cuidado Cuidado Que esto ha quedado Espectacular Voy a dejarlo abierto Por ahora Para que se vea La magia Me encanta Vale, esta es la zona De cocinar Quizá un carpet Nos haría falta Y de hecho El suelo El suelo Yo lo voy a hacer De madera Porque me estoy dando cuenta Que lo estoy haciendo De piedra Y no, no, no De piedra no It's not good De piedra It's not good De madera It's good Exacto Vamos a hacer todo el suelo De madera De hecho, chicos Sí, todo el suelo De la cueva Va a ser de madera Lo siento Lo siento, lo siento Es que la piedra No me gusta como suelo Porque es muy fría Y no Y luego vas descansado Por casa ¿Y qué? Y te vas ahí No, no, no Tiene que ser madera Que es más calentita Que la puedes calefactar Además, si quieres Y no es tan ¿Sabéis lo que os digo? Y es perfecta Si tenéis una persona mayor También viviendo con vosotros Vuestro abuelo o abuela O yo que sé O vuestros padres Están mayores Pues no sufren también, ¿no? Y tú igual No sufres Luego cuando seas anciano Ahí está Perfecto Todo de madera Me gusta además muchísimo más Se ve mucho más hogareña Con piedra Se ve muy fría la casa Se ve como, ¿no? ¿Soy yo el único? No, no soy el único Yo sé que me apoyáis You got my back, baby Fijaos que bonita ahora Ahora sí que se ve precioso esto ¡Wow! Vale, ¿qué podríamos poner aquí? Yo pondría Así a lo loco Un painting ¿Vale? Y mira que no soy fan Realmente de los paintings Me estás tocando las... ¡Ah! Pinocho no, hombre No, no Pinocho no Que no me des a Pinocho Hombre, qué pesado Con Pinocho Que no quiero al pinche Pinocho Ahí está Vale En estas esquinas Fíjate que podemos hacer lo mismo Que aquí, ¿eh? Colocamos esto Colocamos esto Y tenemos otra lámpara De gratis Para nosotros Ahí Y aquí Esta lámpara es muy bonita Este rollo de lámpara Me gusta mucho Aquí va a ir nuestra cama Con lo cual vamos a poner Vet Voy a poner las rojas Porque ya sé que Sabéis que me gusta la negra ¿Vale? La cama negra Es lo mejor que hay Para el cutis Y para todo Esto aquí le vamos a hacer un agujero ¡Oh! ¡Oh! ¡Wait a second! Tenemos un ventanal aquí ¡Wait a second! ¡Baby! Ah, pues mucho mejor ¿Dónde va a parar? Ups, cuidado Cuidado, cuidado con esto Esto es lo que quería hacer Ahora sí Vale, vamos a poner el cristal Como decía Mi cama es la negra ¿Vale? La que me gusta Pero la roja La verdad es que destaca más Entonces por ese lado Da beneficio ¿Sabéis lo que os digo? Me gusta Vale Vale, esto no queda mal así A lo mejor No queda mal Pero tampoco me encanta ¿Sabéis lo que os digo? Entonces vamos a cambiarlo a esto Vamos a cambiarlo a esto No, no, no A esto, sí A esto A esto Perfecto Y aquí Perfecto Y aquí iría un chest Mmm Entonces que sean tres camas Mmm No sé si me convence Pero bueno Y la crafting table La vamos a poner aquí también ¿Vale? No es Mi setup así que digas Preferido Pero me voy a conformar Vamos a subir esto Pero lo vamos a subir más arriba De lo que normalmente lo subimos Porque aquí nos lo permite ¿Veis? La casa Al ser una cueva Nos lo permite sin problemas Y aquí en el centro Van a ir portuelas No Ahí Ahí es donde van a ir Pum, pum, pum Perfecto Y perfecto Fijaos Que camita más rica Buena, ¿eh? Y aquí un carpet Que se me ha olvidado ponerlo ¿Qué os parecería? Yo creo que apremia, ¿eh? Un carpet aquí Pum, pum, pum Vale Fíjate que lo voy a poner alrededor de toda la casa Yo creo Sí Así y así Perfecto I love it Let's go Y esto aquí Al final no sé muy bien qué es Mmm No sé por qué lo he puesto Lo que sí voy a poner aquí quizá es el yunque Y el smith Aquí está Para las herramientas Me gusta mucho Cuidado Se nos hace de noche Cuidado ¿Qué pasa aquí? Hola Ah, vale Cuidado Me gusta a mí mucho Fíjate, el smith este Me gusta como queda De decoración y el anvil también Que aparte son útiles, ¿no? Pero quedan muy bien de decoración Entonces te da un toque así como que Magia, ¿no? Magia, magia negra A ver, ¿y aquí qué hay? Uh, aquí no hay nada Vale Vale Entonces aquí me puedo permitir el lujo De meterle un pequeño hueco extra ¿Veis? Así Y aquí colocar Pues algo de adornos, ¿no? Por ejemplo, paintings O algo así, por ejemplo Ponemos esto por aquí Ponemos aquí Esto Y esto ¿No? A lo mejor Y por aquí Esto ¿Vale? Beautiful Aquí podemos bajar Esto hasta aquí Y ponerle otro abajo Beautiful Beautiful, my friend Vale Y aquí iría un painting A ver Pero creo que va a quedar raro ahora mismo Voy a tener que truquearlo un poco Para que quede adecuado Queda perfecto Oh my god, dude Queda perfecto A ver el otro El otro que hay grande No me gusta No, prefiero el Donkey Kong Prefiero el Donkey Kong Queda perfecto Madre mía Vale, lantern Vamos a poner una luz Tal que aquí Y vamos a poner un pot Tal que aquí Con unas plantas azules Tal que así Oh Wow, 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 wow Nada más bajar Te encuentras una decoración Bastante bonito Fijaos, eh Vienes por aquí Y nada más bajar Pum, 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 pum Madre mía Qué bonito Por aquí para más trabajo y tal Perfecto Lo podemos cerrar así Me gusta Aquí Es que Yo no entiendo esto ¿Para qué está aquí? ¿Por qué está esto aquí? No lo sé ¿Qué podría poner yo aquí? Aquí hay algo más que yo pueda poner Hace poco pusimos una campana Uy, mira Voy a poner de Vines de estos Quizá puedo poner una campana Podría poner unos Mira, unos barriles No estaría mal Unos barriles aquí Yo creo que quedarían bien Perfecto Y la campana aquí Buf Ya te digo Déjame ver Déjame ver Bell Aquí está La campana va a ir Pum Aquí Perfecto Precioso Sí señor, me encanta Y aquí Podríamos poner unos de estos ¿Vale? Para que caigan un poco así Me gusta Uno aquí Y otro aquí Me gusta Y aquí Yo no hacen falta Vale Y aquí simplemente yo pondría Por ejemplo Un pico ¿Vale? Yo lo usaría de esta manera Pondría una espada también Y entonces diría Por ejemplo Venga Armas Abajo ¿Vale? Ahora comida A ver Aquí Apple Por ejemplo Y Cook Salmon Por ejemplo Aquí Comida Por ejemplo ¿No? Aquí arriba Yo pondría Seeds Por ejemplo Y pondría Corn Sería No, corn no es ¿Qué más hay aquí? ¿Qué sacamos? ¿Qué sacamos de las plantas? ¿Una setita? Venga va Una setita Pondría una setita ¿Vale? Aquí guardaría Cosas de cultivo Y tal y cual ¿Vale? Y arriba del todo Pues que puedes guardar Materiales Por ejemplo Pondría esto Por ejemplo ¿Vale? Y aquí Pondría esto Por ejemplo Para variar un poco Ahí está Materiales ¿Veis? Y aquí tienes la zona De almacenaje Fíjate que esto Los voy a poner al revés Son los únicos que Como está abajo Queda mejor que esté al revés Estos así están bien ¿Veis? Precioso, ¿eh? Ey ¿Y este? Vale Y aquí nos faltaría Una lámpara Lantern Ups Lantern Ahí está ¿Vale? Para que tenga iluminación También del armario ¡Pum! Perfecto Con lo cual esto Nos hace falta Y fijaos, ¿eh? Que sitio de almacenaje Está chulo, ¿eh? Es que nos ha quedado Precioso Beautiful Y aquí, así rollo arte Pondría esto Nada más Una mesa Aquí con el arte este Y ahora le pondría Eh... Mira, uno de estos podemos poner también Pot ¿Dónde está? Le pondría un pot aquí A ver, ¿se puede? Uh, se puede Y una seta adentro ¡Pum! Beautiful Que da como un rollo arte ¿No? ¿No parece esto como de un museo de arte? No sé A lo mejor soy yo Y aquí ¿Dónde pondría esto? A lo mejor aquí Sí Ahí queda perfecto Me gusta Con una puerta ¿Veis? Como una basura o algo Y ya está O un sitio para guardar cosas Vale, chicos Pues hemos terminado la casa en la montaña Ah, no, 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 no Espera, nos falta algo Nos falta algo, chicos Que nos falta algo, maldita sea ¿Qué creéis? ¿Que no vamos a tapar aquí Para que no pasen los bichos? Pues claro que vamos a tapar, hermano Claro que vamos a tapar Ahí está Ahora sí Ahora sí hemos terminado Fijaos Qué bonita La casa en la montaña Qué arregladita ¿Sabéis lo que os digo? Y luego al bajar Qué espectacular la bajada esta Decir Wait, what? ¿Y esta cacho casa? ¿Y estas cachovistas? Pero qué pedazo de bicho ¿Quién iba a pensar Que aquí iba a haber una casa así de grande? Aquí esto No sé si me convence Podría ponerle aquí un hueco a lo mejor Y hacer como que aquí hay un ¿Sabéis lo que os digo? Mira Como una puerta, ¿ves? Que no hay nada, ¿no? Pero yo que sé Queda como misterioso Me gusta Bueno chicos, chicas Ahí está Voy a ponernos una vista así bonita de la habitación Ahí No, me está más bonita aquí Ahí Más o menos Ahí están chicos, chicas El vídeo de hoy Espero que os haya gustado No olvides darle un buen like Suscribiros si sois nuevos y nuevas Y nos vemos En el próximo vídeo Bye, bye Bye